Un brinquito con libertad, y un brinquito para Jesús Un brinquito con libertad, y un brinquito Pentecostal Un brinquito Pentecostal Y estas son las fiestas de los Pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Y métete a las fiestas de los pentecostales Y métete a las fiestas de los pentecostales Y dónde están los pentecostales Y a dónde están los pentecostales Y métete a las fiestas de los pentecostales Y métete a las fiestas de los pentecostales Espíritu Santo, sácame a danzar Espíritu Santo y sácame a danzar, y sácame a danzar, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús. Espíritu Santo y sácame a danzar, y sácame a danzar, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús. Espíritu Santo y sácame a danzar para Jesús, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús, a danzar para Jesús. Espíritu Santo está sobre mí, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios. Se metió el poder de Dios, 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 se metió el poder de Dios. Que lindo el Espíritu Santo, ahí te está tocando, ahí está bautizando Ahí suéltate ahora para Dios, abre lengua y el Espíritu de Jehová te bendiga, aleluya El Espíritu Santo está sobre mí, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios, se metió el poder de Dios, se metió en Nazaret Murallas se cayeron, cadenas se rompieron Murallas se cayeron, cadenas se rompieron Se cayeron, se cayeron, se cayeron Ahora, ahora, ahora Está siendo liberado por el poder de Dios Está siendo liberado por el poder de Cristo Jesús Ahí te está liberando Dios Te está liberando Jesús Te está liberando el Espíritu Santo Ahí, ahí, ahora, ahora, ahora Te está sanando Yo veo la mano de Jesús, aleluya Que está sanando la mano de Nazareno Ahí te está, te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está tocando Te está ahí tocando La mano de Jesús Te está ahí tocando la mano de Jesús Por sus llagas huiste santo, por su sangre huiste santo Por sus llagas huiste santo, por su sangre huiste santo Ay, ha-la-ma-ha-ya, ish-la-ma-shu-ra-ma Ish-la-ma-so-ha-la-ma-ha-ya Ay, ha-la-ma-ya-so-ha I-ti-ki-ti-ma-i-pi-ri-i-si-ku-tu-ku-tura Ish-la-ma-y-pa-se-ka-to-che Ay, ha-la-ma-so-ra-ma-ka-nda Ay, ha-la-ma-shu-ra-ma-ka-nda Ay, ha-la-ma-ya-so-ha Ay, ha-la-ma-ya-so-ha Ay, ha-la-ma-ya-ha-ha Gracias.